Hemos llegado con carnavales, el 6 de enero a venerarte. Por una estrella somos guiados, Pascua de negros hoy celebramos. Iván de Oriente caminó hacia Belén, visitaron a Herodes allá en Jerusalén. Iván de Oriente caminó hacia Belén, visitaron a Herodes allá en Jerusalén. Un rey malvado que quiso darle muerte, a nuestro Jesucristo un ángel inocente. Un rey malvado que quiso darle muerte, a nuestro Jesucristo un ángel inocente. Hemos llegado con carnavales, el 6 de enero a venerarte. Por una estrella somos guiados, Pascua de negros hoy celebramos. Hemos llegado con carnavales, el 6 de enero a venerarte. Hemos llegado con carnavales, el 6 de enero a venerarte. Por una estrella somos guiados, Pascua de negros hoy celebramos. Si Melchor te trae el oro y el incienso trae Gaspar, el que trae la mirra es el negro Baltasar. Si Melchor te trae el oro y el incienso trae Gaspar, el que trae la mirra es el negro Baltasar. Hemos llegado con carnavales, el 6 de enero a venerarte. Por una estrella somos guiados, Pascua de negros hoy celebramos. Hemos llegado con carnavales, el 6 de enero a venerarte. Por una estrella somos guiados, Pascua de negros hoy celebramos. Pascua de negros hoy celebramos, Pascua de negros hoy celebramos.